Los luchos en todo el mundo, ¿sabes por qué son blancos? ¿Cuál lucho? Estas luchas Oh No idea No idea, sorry Es locura, todo es blancos y nadie puede decirme por qué son blancos No lo he visto Oh my God Porque trabajaste en la ciudad, pensaba que no sabías, mi bad Gracias, un buen día Amigas y amigos, esto es Miami Así luce ahora en este mismo preciso momento Y parece que este usuario sabe la razón de por qué Hoy Miami se ve de esta forma Para algunos lo conocen como Blue Sea Ferace Pero realmente, para otros, esto es el comienzo de Blue Bean El famoso invento De lo cual podrían controlar a personas en masa Y se están colocando de estas luces por toditas partes del mundo Pero todo comenzó en Miami Algunos medios de prensa intentaron hacer algún tipo de notas Pero estas jamás salieron a la luz Dando el por qué las luces eran de ese color La única explicación era Porque la empresa que se encargaba de distribuir las luces Falló en su tecnología Y quedaron azules cuando realmente tenían que ser blancas Pero lo más extraño no terminaba acá Sino midiendo con aparatos tipo Heiger Estaba muy pasado de lo normal Que es entre 20 y 30 Las cifras se elevaban cada vez más O sea que estas luces Que estábamos viendo en la ciudad de Miami Estaban despidiendo algún tipo de radiación Muy nociva para el ser humano Pero realmente a nadie Absolutamente a nadie le importaba También en importantes rutas Se puede visualizar muchas de estas luces LED Incluso con ellas extrañas antenas Que no se sabe por qué Y con qué fin están ahí Obviamente que aquí algo extraño está sucediendo Y nadie lo está notando Pero por qué te preguntarás Luces violetas Incluso enormes antenas En muy pocos metros Una de otra Es extraño ¿verdad? Pero te preguntarás La empresa también falló La que hacía las luces en la calle También a los ómnibus Que se ven en ómnibus de pasajeros Este tipo de luces bastante extrañas Ya te lo voy a contar Pero lo extraño es que también de día Parecen tener la obligación De llevarlas prendidas Esto sí Realmente hay gato encerrado aquí Y también seguimos viendo Cómo la gente ignora Esta misma persona También le pregunta a otros Por qué todo es azul Sir ¿Tienes alguna idea Por qué las luces son blancas? ¿Por esta luz? Sí, por qué son blancas? Ellos cambiaron No sé por qué Ellos hicieron eso Ellos solo... No me gusta Nadie le gusta Es así Es locura Es la asociación Este usuario En otro lugar Con Hegel Realmente la luz azul Para que te des cuenta Lo que te quiero decir Optogenética Es lo que estás viendo Que pertenece a la empresa Pfizer Moderna Entre otras De lo cual A través de una vacuna Que se le da a los ratones Controla la actividad de las neuronas Con otro tipo de células Con luz Créeme que estoy arriesgando Mi vida al decirte esto Pero ahora Sacá tus propias conclusiones De qué se trata Todo este maléfico plan Y que probablemente Este sea el verdadero Proyecto de Blue Bean Mientras tanto En Amazon Venden una famosa Luz azul reptil ¿Qué significado tiene esto? También decirte Que estas luces Están fuertemente custodiadas Así es Todas tienen cámaras Escondidas Por alguna parte Finalizando el video Creo que fui ya Bastante claro Con lo que te quiero decir